Buenas amigos de Internet, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Polo y estamos lunes 17 de junio y son las 6 con 6 minutos. Luego de ver resultados electorales, aquí les quiero compartir algunas notas. He recibido muchísimos mensajes de personas que dicen que vieron anomalías en las elecciones, que estuvieron como fiscales de mes y vieron anomalías. Les voy a compartir aquí debajo y aquí en pantalla los contactos del Ministerio Público para que denuncien esto. Primero, documenten todo, presenten su denuncia, hagan la respectiva denuncia con todo lo documentado y cuando ya tengan la denuncia pueden compartírmela. También les voy a dejar un vínculo de contacto aquí debajo para que vayamos llevando un listado de todas las denuncias interpuestas. Les quiero mostrar algo antes de ir a los resultados. Este es un gráfico de un documento que hizo la CICIG en relación a la intención de voto versus la inversión. Lo que invierte en un partido versus los votos que obtiene. Este gráfico casualmente o mágicamente o negligentemente que hizo la CICIG no incluye a la UNE. Aquí lo podemos ver. Pueden ver que es la parte de CICIG. Ahí está el gráfico donde no incluyeron a la UNE. Pueden ver que aquí está de 2015, financiamiento de la política en Guatemala. De aquí es este gráfico. Y les muestro este gráfico porque para mí no me hace sentido ver a muchos candidatos, partidos totalmente desconocidos con tantos votos. No invirtieron. ¿Cómo obtuvieron votos? No me hace sentido. También quiero enseñarles algo que es del foro de Sao Paulo. Ahí están los vínculos. Y esta frase es muy importante. La izquierda debe proponerse la toma de todas las instituciones y no solamente la presidencia o las diputaciones. Es importantísimo la toma del poder judicial, los aparatos militares y los medios de comunicación. La izquierda debe aprovechar las jornadas electorales como tribuna para denunciar a la derecha y posicionar su proyecto. Utilizando no solamente lo que pasa en cada país, sino lo que pasa en el resto del mundo. Ya sea a nuestro favor o cuestionando al imperialismo. La izquierda debe proponerse tomar todos los espacios posibles de la radio, prensa y televisión. Aunque sea a nivel de programas pagados para erosionar a los partidos de derecha y propagandizar nuestro proyecto a nivel local, nacional e internacional. Entendiendo que todo ciudadano, independientemente de sus posiciones políticas, es objeto y sujeto de nuestra atención y para las cuales siempre tiene que haber un discurso. De lo contrario, seguiremos perdiendo el tiempo dirigiéndonos solamente a los sectores convencidos y desde una posición más sectaria que educativa. Mucha atención a esto es desde el foro de Sao Paulo. Sabían que ciertas posiciones no valían la pena y que primero tenían que llegar a esas para entonces, una vez llegando a esas, pudieran ver diputaciones y presidencias. Aquí en Guatemala es evidente que agarraron el Poder Judicial y que agarraron los medios de comunicación. Pero bueno, veamos aquí los resultados que publica Guatetraición. En el Congreso, y es importantísimo tener en cuenta por qué es tan importante el Congreso y más que la Presidencia, luego de que deshicieran todo el poder de la Presidencia. 4 y más que la Presidencia. 44. 44. 44. 44. 44. 3 urng maíz 1 fuerza 2 mlp codeca y 2 pan ok si hicieron destrozos con un poquito más que esto unionista ahora que tienen no sólo a la une sino que tienen a creo un act humanista pc ahora ng a mlp qué va a pasar en el congreso póngale mucha atención a eso porque eso quiere decir que fácilmente pueden aprobar una ley pro aborto una ley de educación que es muy entre comillas el aborto no es educación sexual pero de educación sexual una ley de expropiación lo que quieran perdimos el congreso y aquí podemos ver el listado de quienes están y para mí es sencillamente repugnante ver que está mario taracena día sol otra vez en el congreso y ahí hay quienes dicen ah es que si mira ganó semilla porque sacaron a los viejos estaban hartos de los viejos entonces porque aquí está mario taracena día sol patria hombre pero bueno veamos de winack que esta parte es chistosísima se acuerdan de aldo dávila el de gente positiva que en el aeropuerto me dijo que yo era un popó y todo lo demás el que es escandaloso y todo eso felicidades ahí está en el congreso veamos semilla samuel pérez álvarez se acuerdan de él román wilfredo castellanos cal contratista del estado lucrecia hernández mac así es van para el congreso veamos humanistas pues conocidos en su casa como lograron esto es que la gente no votó por los viejos votó por los nuevos no me la creo mlp dos diputados uran en gmaiz tres diputados ahí está ustedes pueden chequear se perdió la mayoría de entre comillas derecha hubo oposición a izquierda en el congreso si tienen el control del congreso el resto ya no importa porque ellos definen las leyes ellos definen lo que es o no es legal y el ejecutivo tiene que ejecutar el judicial tiene que simplemente ser el árbitro estos pueden crear y borrar lo que quieran en ley así que ese es mi malestar con lo que hay aquí como les dije a mí los números no me cuadran ninguna de las proyecciones miraba sandra torres tan alto de los partidos de todas estas cosas la encuesta de prensa libre entre comillas que hizo prodatos prodatos es parte de nuestro diario es fafa esa encuesta no es fidedigna me decía una persona para mí que se están robando las elecciones fsn con 250 alcaldías y toda la estructura de gobierno no aparece en los resultados los partidos de derecha aparecieron en perdieron en la zona 14 se miró en la zona 14 con gran cantidad de votos no me cuadra en quiche galdámez estaba arrasando y gana mulet a quien nadie conoce nunca llegó y nunca había ni una pancarta de él arzuka y vil unionistas que son no sisig los están borrando y los del tse se van del país el mp le cae le cae al suegro de galdámez hoy se están robando desde el output del sistema pero la derecha no tuvo dinero para fiscales por lo que tienen no tienen actas que jodida estamos entregando el país jóvenes se van a recordar mis palabras en unos años y eso es algo que llevo a la conclusión mientras que todos estaban peleando quien tenía el ego más grande en la presidencia ellos siguieron esto y agarraron diputaciones entonces lo que veo un futuro es muchas reformas las que tanto pelearon y no ganaron ahora si las van a ganar y una cooptación lenta del estado un desgaste de los diputados que sean de oposición y eventualmente esta bancada va a ir creciendo junto con estas y vamos a terminar como paró Venezuela como está parando México etc eso es lo que está ocurriendo si vamos a migrar es por esto así de sencillo si los guatemaltecos se van a empezar a ir es por esto estoy seguro que los números no cuadran estoy seguro de que algo está mal en las elecciones ojalá que todos denuncien y ojalá que me puedan compartir sus denuncias porque esto es inadmisible y me parece curioso que Codeca ahora diga que también va a hacer lo mismo porque prácticamente nos pone entre la espada y la pared porque van a decir ay si somos como Codeca esa estrategia que opinan ustedes y por cierto a la gente insisto de Yamatei que defiende los resultados no los culpo entiendo la razón que tienen de defenderlos sin embargo no me importa tanto la presidencia como este congreso en el cual hay tanta gente de izquierda que trabajan como una pequeña maquinaria para acotar todas las instituciones esa es mi principal preocupación porque pues ahí sí que si ellos quieren poner tras las rejas a Yamatei no tienen ningún problema en hacerlo pero bueno espero que les haya gustado el video nos estamos platicando ¡Gracias!